9 partidos sin recibir un solo gol no puede ser casualidad. El Madrid comprobó en la murta el espectacular ejercicio defensivo que practica partido a partido el Olympique. Ahora el equipo de Toni Aparicio se enfrenta a un desafío en mayúsculo, dar el campanazo en el Bernabéu. ¿Qué tiene que hacer para conseguirlo? El primer axioma pasa por repetir los movimientos defensivos que desarrollaron en la ida y que ahogaron al Madrid. El técnico Toni Aparicio utilizó un 4-4-2 marcado y perfectamente acoplado. Fíjense en los desplazamientos de acordeón, basculando de un lado a otro, todos en cadena, que realizaron con las líneas muy juntas, obstaculizando la circulación del balón. La inquietud de los jugadores madridistas crecía y arriesgaban compases que iban a ninguna parte. La medular era un campo de minas y el Madrid careció de profundidad por los costados. José fue el retrato fidedigno del asunto. Siempre recibía de espaldas, sin campo por delante. Así su efervescencia y su cambio de ritmo se perdía. El sistema de ayudas del Olympique derivó en una telaraña inabordable para el conjunto de Carlo Ancelotti. Rápidos en la anticipación y sin emplearse con dureza. No en vano el Madrid se hizo una falta más que el Olympique. El conjunto de Sativa mantuvo el orden y la intensidad durante todo el partido. Ese fue el gran triunfo del equipo de Toni Aparicio. Ahora necesita emular, como mínimo, su actuación para protagonizar la sorpresa. En un escenario de ensueño, con unas dimensiones mayores y un terreno de juego mejor dotado. Debe defender bajo ese paradigma y desplegarse continuo en ataque buscando la referencia de Belda. Los centros desde la banda serán una de sus acciones predilectas, pero casi todas sus opciones pasan por las acciones de estrategia. El Olympique saca mucho partido de las jugadas a balón parado. Para muestra este pequeño botón, Sativa sueña con la gesta. El Olympique saca mucho partido de la esquina del equipo de Toni Aparicio. Gracias.